Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Platiquemos ahora acerca de las infecciones vaginales. Bueno, una infección vaginal, en el sentido más técnico de la palabra, supone la colonización de la mucosa de la vagina por gérmenes o microorganismos patógenos, o sea que provocan padecimiento, enfermedad. Bueno, estos microorganismos solo van a crecer cuando las condiciones de vida en el área vaginal les sean a ellos propicias. Necesitan que el pH vaginal descienda de sus límites normales, una alteración, ¿no? Que la presencia de mocos vaginales permita alimentarse correctamente. ¿Sí? Que se agrada. La infección, entonces, va a suponer una alteración de la biota o ecosistema propio de la vagina y por ello, pues, en la mujer, ¿no? Es un padecimiento. Algunas mujeres por predisposición, ¿sí? Hay una predisposición en algunas. Entonces, posee una tendencia muy definida hacia este tipo de trastornos. Bueno, en estos casos, nunca serán pocas todas las medidas de higiene. También tiene que ver la dietética naturista, ¿no? El consumo de cosas nutritivas. Realmente, ¿no? Bueno, en la herbolaria tradicional siempre se ha considerado las infecciones vaginales como alteraciones del tipo catarral. Es un sentido más amplio, ¿no? Entendiéndose por catarro. Igual que sucede con la mucosa de los bronquios, de la boca, de la faringe, ¿no? Entonces, entiende por catarro la inflamación de las mucosas con expulsión de abundante mucosidad hacia el exterior. Sin mucho escurrimiento de moco. En este sentido, el incremento de moco, pues, no debemos entenderlo en sí como un padecimiento, ¿no? Bueno, como una enfermedad. Es una medida de protección del cuerpo, del organismo, para eliminar gran cantidad de residuos morbosos, en este caso, los gérmenes, ¿no? Entonces, el flujo vaginal va a ser el primer síntoma que se va a presentar en la mayoría de los procesos infecciosos vaginales. Este flujo indica, ¿no? La mucosidad. Indica que el cuerpo está haciendo un esfuerzo para solucionarlo. Pero también nos indica que es signo de la inflamación de la mucosa. Aquí es donde ya vamos viendo, ¿no? De qué se trata el padecimiento. Ya tenemos la presencia de gérmenes. Ya tenemos también la inflamación de la mucosa. El flujo, ¿no? Y suele ir este flujo acompañado de un gran escozor. Que se va a manifestar durante todo el día. Claro, en especial en el momento de realizar el coito, que puede resultar bastante doloroso. Las infecciones vaginales, entonces, suelen deberse a una, digamos, variada cantidad de microorganismos. Vamos a ver los más frecuentes. Los más frecuentes son los de las especies cándida y tricomona. Las candidiasis suelen comenzar con escozor vaginal. La presencia de un flujo blanquecino semejante a la leche cortada o con pequeñas bolas blancas ahí en el flujo. Son las candidiasis. Así se presenta, así se identifica, para saber qué tipo de género hay que combatir. La tricomoniasis suele presentar también, ¿no? Igual que las candidiasis. La tricomoniasis suele presentar también escozor vaginal. Nada más que en este caso el flujo suele ser más oscuro. Algo marronáceo, ¿no? O sea, café. Su olor, desde luego, siempre es desagradable. Entonces hay que tratar utilizando la herbolaria. Igual, no importa quién herbolaria, qué tipo sea, ¿no? Vamos a utilizar plantas antisépticas que en este caso van a combatir ya sea virus, ya sea bacteria, hongo, levadura. No importa. Después de todo, de aquí a que se determina qué tipo de infección es, resultando en la herbolaria innecesario. Pues aquí lo que hacemos es utilizar plantas antisépticas para no errarle, ¿no? Para ir directo, exactamente independiente de qué sea. Pues la herbolaria tiene esta acción terapéutica tan excelente, ¿no? De utilizar plantas antisépticas. Hay que ver qué factores favorecen las infecciones para darle vuelta, ¿no? Evadir. Claro, en la vida moderna hay muchos factores que han modificado la predisposición al padecimiento de infecciones vaginales. Bueno, así está, realmente, los factores están relacionados con la vida sexual de la mujer. También tiene que ver con los anticonceptivos orales o los parentales. Porque ya es un hecho probado que las mujeres que utilizan la píldora, pues presentan una mayor cantidad de infecciones vaginales. Sí, debido a que los anticonceptivos farmacológicos son preparados de tipo hormonal. Eso altera el equilibrio de las hormonas sexuales femeninas. Son hormonas sintéticas que facilitan la colonización de la mucosa vaginal por parte de los agentes externos. Bueno. Entonces, te podría decir que la toma de fármacos para el control de la ovulación ocasiona una fragilidad, una deficiencia de las hormonas sexuales femeninas y, por lo tanto, terreno apropiado para los gérmenes. Bueno, tiene que ser la persona más cuidadosa en lo que se refiere a sus parejas sexuales. Porque sí, es directamente proporcionar el número de infecciones vaginales a las parejas, ¿no? Y ciertas prácticas sexuales que también aumentan la cantidad de infecciones o el riesgo de sufrir una infección genital. Y es lo que hay que ver, ¿no? Eso es también la higiene, ¿no? Hay también el uso de condones o diafragmas de naturaleza plástica, pues son de plástico, ¿no? Bueno, pueden provocar reacciones de sensibilidad vaginal, tanto por el plástico en sí como por la presencia de algunos, algunas sustancias lubricantes, ¿no? Que le agregan. En el caso de espermicidas u óvulos anticonceptivos en general, que están destinados a matar los espermatozoos masculinos, pueden provocar también reacciones de irritabilidad y de sensibilidad. Sí se altera la integridad de la mucosa con el uso de estos productos. Aparte, pues, los dispositivos intrauterinos, los DIOS, sabemos que aumentan el riesgo de infecciones bajas, pero asimismo aumentan el peligro de infecciones de los genitales, la parte alta, ¿no? Especialmente endometritis, ¿no? Son infecciones uterinas que pueden ser de carácter más grave. Los tampones también. Ellos provocan una acumulación anómala de sangre y tejido endometrial, ya no es que está en descomposición, ¿no? Entonces provocan acumulación de este material dentro del canal vaginal. Eso irrita la vagina, quizá moderadamente, pero la convierte en un medio de cultivo excelente para toda clase de microorganismos patógenos. Y si aparte se utilizan tapones perfumados con desodorantes, pues todavía son más irritables. Bien, pues vamos a tener que analizar realmente síntomas, ¿no? Para atajar el padecimiento recién inicia. Bueno, ya nos dimos cuenta de que hay en el flujo vaginal hay un cambio de color, de olor y también de cantidad. se presenta una picazona o irritación vaginal hay dolor durante las relaciones sexuales incluso hay micción dolorosa o sea, la persona tiene dolor al orinar hay sangrado o manchado vaginal que a veces puede ser leve pero luego puede acrecentarse. Con estos síntomas pues ya podemos elaborar nuestra formulación, ¿no? Primero que nada pues se trata de una infección habrá que utilizar plantas antisépticas antisépticas ¿se presenta inflamación? Claro tumefacción hay que utilizar plantas antiflogísticas hay escosor hay comezón hay irritación agrietamiento incluso eso se atiende bastante bien con plantas que tengan acción antipruraginosa sí, contra el prurito contra los granitos contra la comezón contra el escosor contra la irritación antipruraginosas son exactamente las plantas que vamos a utilizar claro hay que proteger la mucosa entonces utilizamos también plantas mucoprotectoras ahora también llega a presentarse fiebre escalofríos intenso dolor pélvico tenemos que utilizar analgésicos uterinos porque pues ya pudiera estar ya la inflamación la infección provocando ese dolor pélvico tan intenso ¿no? que postra la persona utilizar plantas antitérmicas siempre es bueno porque se ventila bien el cuerpo para que salgan las impurezas lo acumulado que es dañando el cuerpo a través de los poros entonces por eso utilizamos también plantas antitérmicas hay que prevenir ¿no? esta es la tarea entonces pues hay que evitar el uso en la área genital de productos perfumados hay que evitar permanecer mucho tiempo con la ropa mojada ¿sí? a veces algunas personas se les hace fácil no se van a la alberca van a la playa o llovió y pues dejan que la ropa se seque puesta ¿no? colocada en su cuerpo la ropa interior pues sí puede provocar un enfriamiento aquí en el volario se maneja mucho el enfriamiento ¿sí? un enfriamiento genital que posteriormente puede provocar la infección bueno por lo mismo ¿no? pero aparte un enfriamiento que es un flujo intenso fuerte penetrante que incluso puede impedir que la mujer sea fértil luego hay que darle tratamientos de temazcal tratamientos para sacarle el frío de la matriz de la parte baja de la columna ¿no? y hay que evitar tomar antibióticos innecesariamente ¿no? tienen que buscar quien se los prescriba valorando pues si en verdad los necesitan o les van a funcionar porque para todo antes es lo que hacía la gente ¿no? utilizar antibiótico pues ahora hay que tener mucho cuidado porque ya vimos que arrasa con la flora tanto intestinal como vaginal y eso es lo que da pie que pues las infecciones estén presentes muy seguido a veces con residivas o tornos bien por ejemplo puede ser tricomuniasia ¿no? hay una secreción vaginal abundante de color verde amarillento olor decimos a pescado ¿no? si tiene que decir hay picazón en la vagina puede provocar molestias al urinar ya lo mencionamos y bueno vamos a utilizar los recursos de las plantas se tienen que hacer lavados vaginales se toman ¿no? por dos vías ¿no? definitivamente muy importante también tomar el tratamiento para combatir desde dentro y también en el área vaginal o sea por fuera y hacer lavados vaginales para pues eliminar al germen lo que esté ahí infectando para que se resuelva pronto y no haya inflamación no haya sangrado no haya agrietamiento y demás ¿no? que son situaciones que provocan mucha molestia mucho dolor bueno vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a utilizar entonces nuestros recursos ¿no? utilizar una planta que reúna todas las condiciones de acuerdo a que ya hicimos la estrategia entonces necesitamos ahora cubrir la estrategia con plantas que tengan coincidencia con las acciones terapéuticas que vamos a requerir ya vimos algunas ¿no? tiene que ser una planta antiséptica y utilizar también pues esa acción terapéutica de estíptica ¿no? hay mucha gente que tiene ya incluso cuando la infección es pues ya de mucho tiempo que no ha logrado vencerla pues tiene agrietamientos tiene úlceras ¿no? el área vaginal ¿no? del cuello de la matriz también tiene úlceras entonces es bueno utilizar de una vez una planta que vaya cerrando ¿no? encarnando nuevamente para que no estén ahí las úlceras expuestas que causan tanto ardor tanto dolor y pues son realmente puertas abiertas a más infecciones una planta que desde siempre se ha distinguido para úlceras no solamente úlceras en el área genital ¿no? es muy afamada la planta para úlceras estomacales o donales intestinales o incluso externas en el caso de úlceras varicosas el cuachalalate tiene muchos estudios científicos hoy en día incluso en nuestro país ha sido muy estudiada esta planta es un árbol ya que aunque sean árboles decimos plantas medicinales no importa entonces esta planta este árbol el cuachalalate pues es excelente para resolver para atender úlceras les digo pueden aparecer en la región genital femenina o bien pueden ser gástricas ¿no? al interior pero bueno en este caso vamos a aprovechar su función estíptica que quiere decir que va a astringir y va a cicatrizar o sea va a cerrar o sea va a encoger o sea astringir es encoger ¿no? que a veces está muy holgado el tejido muy inflamado muy tumefacto entonces utilizamos esta acción terapéutica para regresar a su sitio lo que está holgado lo que está colgado lo que está inflamado claro tiene esta acción terapéutica bastante fuerte poderosa antiflogístico que en nuestra en nuestra materia significa que es un antiinflamatorio poderoso como hay mucha inflamación de tal manera que ya duele el cuadro pélvico la mujer se queja bastante pues vamos a utilizar esta planta que es realmente excelente incluso para purificar la sangre trata las infecciones no solamente el área genital sino también las renales esto es importante porque luego trepa la infección cunde ¿no? sube el área renal ya tenemos el problema pues más extendido entonces tenemos que resolver de una vez anticipándonos por si ya empezó utilizando cuachalalate y es bueno ¿no? porque incluso tiene fama para combatir las neoplasias los tumores el cáncer que puede ser pues por la presencia de inflamación y también la presencia de infecciones pues sabemos que son realmente factores que pues predisponen a la persona que ojalá no claro desde luego pero puede aparecer un cáncer ¿verdad? en la matriz en el cuello de la matriz bueno cualquier parte del cuerpo pero estamos tratando lo que está inflamado lo que está infectado pues de una vez una planta que sea antitumoral como es el caso del cuachalalate para que nos resuelva eficientemente ¿no? y al tomarlo pues nos beneficiamos bastante porque igual vamos atendiendo pues las enfermedades o padecimientos propios de las vías renales y entonces y entonces pues estamos desinflamando ya el cuadro pélvico ya cuando atendemos lo que es el sistema renal y el sistema geniturinario bueno pues estamos ya resolviendo ¿no? estamos ya quitando la inflamación la infección que esté aposentada en estas partes ¿no? que siempre hay que tener libres de infección porque pues las molestias ya las conocemos dificultad para orinar ardor escozor ir al baño cada rato ¿verdad? a veces durante la noche varias veces la gente no descansa no duele por lo mismo que tiene que estarse levantando continuamente pues para ir al baño y se queda con la sensación de urgencia ¿no? de que no resolvió sigue con el ardor y luego comezón y todo eso entonces utilizamos cuachalalate aquí una planta estupenda pues de gran connotación sobre todo disponible en nuestro país que es endémica de estas tierras por lo tanto siempre está disponible atiende bastante bien para los casos de fiebre ¿verdad? temperatura elevada incluso problemas circulatorios muchas personas lo utilizan como desintoxicante sanguíneo porque también ayuda a atender lo que son las várices y las úlceras varicosas que les decía yo hace un momento donde quiera que esté la úlcera incluso en la boca ¿no? en el paladar en los labios pues también la atiende hay que aplicarle ahí fomentos compresas y estarlo tomando por supuesto porque pues hay que matar el germen hay que eliminarlo puede ser decía hace un momento puede ser un virus una bacteria puede ser un hongo una levadura no importa no importa este tiene un amplio espectro para atender todo tipo de germen que está causando infección y es una ventaja ¿no? disponer de ese tipo de beneficios ese tipo de molestias urinarias las atiende a la perfección las afecciones de los riñones se puede tomar solo dos cucharadas para bueno si es en polvo una para un litro con eso tenemos y lo tomamos como agua de uso cuando se adquiere un tratamiento más completo pues igual se agregan otras plantas que complementen ¿no? según el caso una úlcera estomacal una úlcera duodenal una úlcera intestinal tómelo como agua de uso así es como se utiliza a veces tenemos heridas ¿no? enfermedades de la piel o a veces tenemos granos utilizamos también la corteza del cuachalate para cicatrizar para cerrar para quitar las imperfecciones de la piel ¿sí? se utiliza bastante tenemos el conocimiento porque fue muy afamada desde entonces su fama esta planta desde la revolución mexicana se utilizó constantemente para curar a los heridos desde ahí se tiene la referencia ya histórica hoy científica ¿no? porque ya se estudió más ya se llegó a la conclusión de que es estupenda para atender heridas llagas incluso encías sangrantes también hay que recordar no se lo olvide que es una planta que también es antitumoral antineoplástica para atender ese tipo de padecimientos que a veces no hallamos cómo resolverlos como puede ser un cáncer de estómago un cáncer de colon y en este caso del cuello de la matriz todo eso lo atendemos bastante bien con esta planta bueno que nos platique más Maximino que está con nosotros adelante platícanos más de esta planta te escuchamos hola Rodrigo gracias por la invitación así es el día de hoy vamos a hablar del coachalate que es una planta medicinal con demasiados beneficios para nuestro organismo y como claro ejemplo es que va a ayudar a reducir la inflamación abdominal al igual que los espasmos en esta zona e incluso combate enfermedades gastrointestinales pero antes hay que tener presente que una enfermedad de esta clase pues ataca directamente el estómago e intestinos una de estas enfermedades de las más famosas es la gastritis pero con el coachalate vamos a lograr dar alivio porque si bien pues las personas que padecen de esta enfermedad sienten un dolor o incluso un ardor intenso que recorre desde la zona abdominal hasta su garganta sienten una continua incomodidad jamás se sienten en un estado pues placentero para ellos porque este ardor pues genera muchas molestias para esas personas pero incluso vamos nosotros a dar a conocer diferentes tipos de gastritis porque no solo están las ocasionadas por bacterias o por alguna pues virus que está ahí metido en nuestro estómago que está afectando ya el recubrimiento a causa de una inflamación sino que también existe el tipo de gastritis que es a causa de las emociones pues porque la persona se encuentra en un estado continuo de estrés o de ansiedad de hecho también se le refiere a este tripis como gastritis emocional porque influye de forma directa sobre la salud de la persona el cachalate nos va a ayudar a brindarle alivio a la persona para que ya no le cause más inflamación en el rimiento del estómago del esófago va a eliminar aquellas náuseas e incluso la inapetencia que también llegan a presentar es este un cachalate es una planta que vamos a utilizar en infusiones e incluso enjuagues para que las encías pues se vean saludables y de hecho esto se va a percibir a simple vista las personas se van a notar más sanas y además va a reducir la presencia de úlceras bucales y esto porque tiene propiedades para favorecer la cicatrización entonces va a ayudar a que el cuerpo esté acelere sus procesos de cicatrización pues si sufrimos alguna quemadura o posiblemente algún objeto punzante nos abrió una herida pues con el cachalate vamos a asegurarnos de que la cicatrización sea la más adecuada y ojo porque no sólo va a ser a nivel externo la cicatrización sino que también a nivel interno por ejemplo para aliviar úlceras podemos usar esta planta porque además tiene propiedades antisépticas es por eso mismo que combate cualquier infección vaginal con gran éxito incluso infecciones renales ya que estas pues van dañando el funcionamiento de los riñones ya incluso genera ardor a la hora de la micción el cachalate va a beneficiar de forma directa a este órgano ya que además de corregir su funcionamiento pues va a ayudar a que estos expulsen todos los resfriidos que se encuentran acumulados también se asocia mucho al cachalate para el cuidado de nuestro sistema respiratorio porque si ya tenemos en cuenta sus propiedades antivirales también tiene propiedades medicinales muy importantes una de ellas es que es inmunostimulante hay que tomar esta planta para que nuestro sistema pueda hacerle frente a diferentes enfermedades entonces el cachalate va a elevar las defensas para que no haya posibilidad ni siquiera la presencia de tos o siquiera un simple resfriado el cachalate va a purificar la sangre también va a ayudar a que esta circule sin ningún problema y gracias a esto mismo pues se van a eliminar los problemas de várices que recordemos son venas hinchadas y retorcidas que generan pues mucho dolor les limitan mucho su ritmo de vida a las personas que ya sufren de várices muy avanzadas y es importante detectar que tenemos problemas de mala circulación con bastante tiempo si nos sentimos pesadez en las piernas o si sufrimos calambres constantemente hay que tomar el cachalate para que vuelva esa ligereza en las piernas nos vamos a sentir con mayor energía pues porque ya no va a haber dificultad para que la sangre esté circulando alrededor de todo nuestro cuerpo adelante Rodrigo bueno vamos al corte regresamos bien continuamos ya estamos aquí estamos atentos para elaborar sus fórmulas bien si usted necesita una fórmula pues marque estos teléfonos en este momento estamos ya atentos para elaborar su fórmula la fórmula que usted necesita utilizando plantas medicinales y utilizando también suplementos la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí la tenga disponible incluso puede reenviar a un amigo un conocido un familiar la fórmula si es que ellos no tienen o bien puede usted adquirir su fórmula para usted o para los suyos para que se la entreguen directamente hasta las puertas de su hogar el envío no cuesta el envío es gratuito entonces es conveniente que inicie prontamente un tratamiento nuestra página para que la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que también puede comunicarse a través de twitter a través de facebook a través de twitter con arroba la voz bajo del ángel y para facebook con el ángel de tu salud de México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores recuerde que la línea de ayuda herbolaria pues está disponible para que si usted no puede salir de casa llame y pida su fórmula o bien pida sus productos directamente para que los entreguen en su domicilio entonces pues el teléfono de la línea de ayuda herbolaria para que usted marque en este momento 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 centros de asesoría herbolaria en el Catepec en su nuevo domicilio en avenida vía morenos número 46 en San Cristóbal de Catepec frente al laboratorio de salud digna frente a la estación del mexibús estación San Cristóbal la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde el teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tiende en Texcoco Estado de México en Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral frente frente a Coppel exactamente frente a Coppel ahí en Texcoco Estado de México le doy el teléfono para que anote 59 56 88 67 57 76 59 56 88 67 76 en la ciudad de México en el centro histórico tienda autorizada en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a cuadra no a una cuadra de farmacia París repito calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia París teléfono para informe 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 Ciudad de México en circunvalación eso es por la merced en año de circunvalación le doy la dirección bien avenida en año de circunvalación número 420 local 4 avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general Anaya y Zavala y a una cuadra del mercado de los dulces el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda en Huipurco Ciudad de México calzada de Tlalpa número 4450 local de colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Vips y a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 55 55 55 73 74 90 56 56 60 62 62 63 62 63 63 Muy afamada de tiempos ya remotos Incluso se volvió a utilizar en tiempos bélicos Ha habido la necesidad de utilizarla También se utiliza, claro, para infecciones vaginales Cuando el flujo vaginal va acompañado de un gran escosor Que se manifiesta pues todo el día Y en especial en el momento de la relación Puede ser muy dolorosa Presencia puede ser, ¿no? Presencia de flujo blanquecino semejante a la leche cortada O con pequeñas grumos o bolas blancas ahí en el flujo También puede ser flujo oscuro según el germen, ¿no? Puede ser flujo oscuro, algo marronáceo o de color desagradable También olor desagradable O sea que cambia de color, color o cantidad de flujo vaginal Entonces sospecha de una infección Hay picazón o irritación vaginal Micción dolorosa Sangrado manchado vaginal Olor similar al pescado Fiebres, calofríos, dolor pélvico Eso es Signos y síntomas de una infección vaginal Que podemos atender Vamos a utilizar lo siguiente Con las plantas Cuachalalate Sinicuiche Guachichila Mora de árbol Toronjiles Crameria Nuevamente cuachalalate Cienicuiche Guachichila Mora de árbol Toronjiles Crameria Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Tomada, ¿no? Vía oral Y lavados vaginales Hay que preparar adicional, ¿no? O sea, hay que preparar dos litros ¿Verdad? Por separado En recipientes separados Para no intercambiar Y ese se utiliza En lavados vaginales Se adquiere un irrigador El irrigador vaginal Se le agrega medio litro Para aplicarse en el área vaginal Se utiliza en la mañana Y también en la noche Dos veces al día Para acabar más pronto con la infección Bueno, ahora Vamos a utilizar nuestros suplementos Para complementar el tratamiento tomado Ajo con alanina Orégano de monte Prímula Linaza con omega 3 Y vitamina C Nuevamente Ajo con alanina Orégano de monte Prímula Linaza con omega 3 Y vitamina C Una de cada una de estas cápsulas Se van a tomar Antes de cada alimento Ahora Suplemento adicional Que coadyuva con la fórmula Se puede tomar de manera independiente Para fortalecer Sistema inmune Gente muy fragilizada Claro, también va a fortalecer Combatiendo infecciones En el sistema renal Sistema digestivo En el sistema geniturinario Sin problemas Es el que lleva propóleo Elixir con propóleo No se lo olviden La clave es 18-27 Le recuerdo 18-27 Es el elixir que contiene propóleo Ese se toma Un vasito dosificador En la mañana A levantarse Y un vasito dosificador Antes de acostarse Vía oral Este es vía oral Bien Pues ese es El elixir del día Tratamiento está completo Y vamos al cuarto Regresamos Bien Continuamos Vamos a Ahora A dar asesoría A las personas Que nos llaman Vía telefónica Vamos a iniciar Buenos días Con quien hablo La señora Josefina Valencia Josefina Valencia Me hablas más fuertecito Por favor Ah si Te atiendo con gusto Ah si Mire doctor Lo que pasa es que Le llamo Para pedirle Una fórmula Para mi hermana Esther Valencia Con gusto Que edad tiene ella 47 años Doctor 47 años Cuanto pesa Pesa 73 kilos 73 Bien Y su estatura Este es uno Como unos 55 Si Esta bien Que le sucede Mire Mi hermana Tiene un problema Que tenía Hipotiroidismo Hipertiroidismo Si Y ahorita Dicen que por el medicamento Que le estuvieron dando Ya se le volvió Hipotiroidismo Si Comprendo Que mas Este Ella Dice Que sus Sus molestias Son Que le duelen Muchísimo Sus Sus hombros Y se siente Muy cansada Si Tiene un Nódulo Pequeño En En la Tiroide Si Y este Y bueno Le decía A la señorita Que a mi hermana Están Como planeando Pues quemarle Su tiroides Con Radioactivo Algo así Yodo radioactivo Si Si Y este Y pues yo le dije Que no Que no se dejara Que primero Intentara Pues con la Herbolaria Porque yo he oído Muchos testimonios De la Herbolaria Y bueno Yo también tomo Muchísimos Sus productos Bueno Vamos a hacer un tratamiento A ella Dice que tiene un módulo Digo un nódulo Nódulo En su Si Este No que un ganglio Inflamado O sea Ah bien Es lo mismo Se le ve abultadito Junto a la Tiroide Si Que más Sería todo Ah Mucho calor Le da muchísimo calor Calor Si Si Sudoración Que más Sudoración Y dice que de repente Se siente como Pues desesperada Este Si Muy Muy difícil Doctor O sea Se ha sentido muy mal Y pues La verdad Yo le di Muchísimos ánimos Con esto del Herbolario Bueno Pues hay que hacerlo Entonces Si doctor Entonces Yo le agradezco Muchísimo Nada más le quería Hacer una pregunta Esas cosas Es la Herbolaria Verdad Que nunca se Contrapone Con los Con la Inmunoterapia Inmunoterapia No con nada Con nada Con nada Se opone De todas maneras Aquí considero Todo para hacer La fórmula Que no se oponga Estar bien seguros Bueno Vamos haciendo la fórmula Entonces Lleva lo siguiente Lleva Rábano negro Enebro Lengua de ciervo Calahuate Tianguis Guamis Mezclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un hito de agua Diez minutos De hervor Se toma Antes de cada Alimento Bien Ahora vamos a buscar Suplementos Utilizamos lo siguiente Utilizamos Iscate Utilizamos Gurma Vamos a utilizar Levadura de cerveza También Cardo rojo Menciono entonces Es iscate Es iscate Gourma Levadura de cerveza Cardo rojo Desclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un hito de agua Diez minutos De hervor Bueno Este caso Es Este Las plantas Que ya dijimos Que antes de cada Alimento Los Los suplementos Uno de cada uno Antes de cada Alimento Y ya está Me gusta atenderte Continuamos Atiendo a la siguiente Persona Buenos días ¿Con quién hablo? Gracias Doctor Rodrigo Buenos días Buenos días Te atiendo con gusto ¿Quién eres? Te lo agradezco Mi nombre es Silvia García Bueno Adelante Te escucho Tengo 71 años Sí Tiro uno 58 Peso 72 kilos Sí ¿Qué te sucede? Quiero pedirle su ayuda Porque me siento Muy angustiada Miren Sí Estoy llevando Un tratamiento Para el dolor De ciática Y la regeneración De cartílagos Cartílagos Desde hace más de un año Pero no veo La recuperación Sigo con el dolor Y el crujido Dolor y crujido Toda sigue Sí Tengo mis piernas Muy hinchadas Desde los dedos Hasta las ingles También mi vientre Tengo rigidez En los tobillos Y en las rodillas Están muy hinchadas Y duras Tengo cansancio Extremo Boca seca Me falta fuerza En las piernas Para subir escaleras No puedo Sí Mi piel es muy sensible La tengo de color rojizo Oscuro Y tengo piquetes Como agujas En todas las piernas Sí Me están saliendo Moretones En los brazos Y el torso Estoy tomando Diuréticos ¿Mandé? ¿Moretones Están saliendo? Sí señor Sí Bueno ¿Qué más? Estoy tomando Diurético Medicamento para el dolor Y la recuperación De cartílagos El colágeno Desnaturalizado Este Pues me están dando También un disolvente Tu sistema digestivo Me gustaría saber ¿Cómo anda tu sistema digestivo? Lo tengo más o menos bien Estoy tomando Clorofila Y me está ayudando mucho Pero Pues tengo que ayudarme Para Estoy tomando Un disolvente Para trombo Aquí es importante Sabes que Tener la absorción Sí doctor Porque de lo contrario No llegan los minerales O no tienen que Arribar ¿No? Sí Entonces por eso Que es muy importante Sí claro Que el sistema digestivo Esté bien Y que el sistema nervioso También esté Relajado Tranquilo ¿Has andado nerviosa? Sí Bueno También eso hay que atenderlo Porque si no No logramos También es Tomo medicamento Para agilizarme En la circulación Pero Los moretones Siguen saliendo Levanto las piernas Para que se desinflame Es la agilidad capilar Eso Ajá Entonces aquí Hay que reforzar También La capilaridad Para que las venas Tengan más Más resistencia No No truenen Como se dice Coloquialmente Bueno Pues lo hacemos No te modifiques Bueno Vamos a ver Entonces Hacemos el tratamiento Lleva lo siguiente Llévate a musgo Cachalowal También Olmo montano También Cholla Mezquite dulce Abrojo amarillo Hierba del perro A ver Nuevamente Te lo voy a mencionar Te a musgo Olmo montano Cholla Cholla Mezquite dulce Abrojo amarillo Hierba del perro Meclamos las plantas Juntas por parches Iguales Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma como agua De uso Bien Continuamos Utilizamos Lo siguiente Ahora Judia Que se escribe Con H Jodia Utilizamos También Aceite de linaza Naranja Y omega 3 Vamos a utilizar Jalea real Leofilizada Con vitamina B1 Semilla de uva Aceite de semilla De uva Bien Vamos a mencionar De nuevo Judia Linaza Con naranja Y omega 3 Son aceites En una sola cápsula Jalea real Con vitamina B1 Aceite de Semilla de uva Pues estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Estuvimos platicando Del cuachalalate Tiene muchas bondades Realmente sorprendente Incluso para gente Que tiene hemorroides Que tiene inflamación intestinal Que tiene sagrado intestinal Que puede ser por úlcera O también hay microúlceras Que aparecen varias Que Pues si se suma Todo lo que están dejando En fuga De sangre ¿No? Por la persona Se debilita Le da anemia Que bueno Que esta planta También fortalece Es una planta De energía Una planta De poder Hay que utilizarla Porque realmente Pues decimos Asiente el estómago ¿No? Lo hace confortable Que luego la digestión Pues no sucede Y uno se siente Muy inflamado Irritado Y pues con mucho meteorismo ¿No? Esta planta Excepcional Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Maximino Rodríguez Por tu participación Gracias Rodrigo Me despido Con una frase De Clive Staples Para derrotar El mal en el mundo Debemos superarlo Primero En nosotros mismos Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación